¡Vamos, vamos, 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 vamos! Xix, Ase, que también se va a quedar fuera, y Sejuani. Yo creo que Skyn, que de momento todo muy estándar, ¿no? Exactamente, sí. Te recordemos también que Heretics 1-2 en la clasificación. Nosotros 2-1, Reven. Estamos por encima, de momento. Yumi. ¡Uy, Liss, para Malra! ¡La araña, la araña, la araña! ¡Que te pica a estar! ¡Atención, porque aparece Liss! Sorpresa, entre comillas, Skyn, porque yo creo que está muy fuerte. Se comentaba que estaba muy fuerte, los primeros niveles son importantes, y Malraan y Reven es un especialista en los primeros minutos, eh. Cuidado. Yo prefiría un Jarvan, pero Graves creo que es mejor pick. Encaja para ellos más Graves que Jarvan, ¿verdad? Sí, tiene sentido. Vamos a ver con qué acaba la resenia en el canal y central. Va contra Zir, va contra Graves, lo sabe. Ya jugó con Kasadin, ya ganó. Va a cambiar a Kali. Kasadin y Liss como que no son muy amigos, ¿no? Sí, están siendo eco. ¿Eco? Yo creo que quieres un medio de tener prío para poder jugar alrededor de Liss, ¿no? Tener prioridad y a partir de ahí esnobolear un poco la partida. También es difícil contra... Os voy a comentar lo del Víctor. Realmente tienes que bachar con Mago de Control, ¿no? Sí, es verdad. Mago de Control contra Mago de Control. Aunque va a tener prío a Fir, ¿no? A priori, creo. Sí, de primera sí. Sí, no me parece mal. Hasta el nivel 8, 9, que Víctor se mejore la E. En bot, canquear a una Yumi Sivir es muy jodido también. Entonces, siento que Liss me gusta mucho con picks. Rollo Renekton, rollo Silas medio, en bot una Leona. Pero no tenemos cosas para ayudar a que la Liss ganquee. Quiere comprarse ya las botas y me imagino que algún pink. No, ni siquiera pink. Qué rápido se ha ido a base a Azir, ¿no? Sí, se ha ido bastante rápido. Tiene las botas. Así que a ver cómo las utiliza y mal rank de momento que se va a ir a la topside. De momento, muy estándar todo. Qué importantes son los primeros minutos de Liss, ¿eh? Sobre todo hasta el 6, aprovechar diveos. Aunque es lo que tú comentas. Con esta composición… ¿No puedes divear? No hay mucho diveo. Es complicado. Y porque Fiora contra Casante será buena. Cuidado, cuidado, que no tiene visión. Cuidado, cuidado, que no tiene visión. Rubi se puede comer el cucún y se lo va a comer. ¡Qué bien! Mal rank, es muy bueno. Mal rank, es muy bueno. ¡Se ha quedado a Azir! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostias! Importantísimo. Otra vez, otra vez, otra vez. Importantísimo. Otra vez se coló. Otra vez se coló donde no había visión. Y se ha quedado. Por eso te decía que Víctor tiene setup. Porque te comes el cucún y el campo gravitatorio. Que también parece que no, pero el campo gravitatorio Víctor es tu nea. Es que, a ver, si llegas a medio, le das el cucún, le haces change cc… Pues si quieres matar. Cuidado con change. Tiene estello, tiene estello. Larsen, Larsen over estén, 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 Larsen over estén. Larsen over estén, Larsen over estén. Está muerto. Está muerto completamente. Campo gravitatorio. ¡No! ¡Ha flasheado! Ha flasheado. Bueno, algo es algo. Doble flash. Doble flash. Doble flash y mira la wave que estás perdiendo mientras estás haciendo esto. Aparte, ¿qué es eso? Que has flasheado y ahora viene Larsen con TP y has perdido ya media vida. No está Worset, está jugada. Dentro de que Larsen ha hecho over estén por farmear la oleada. También te digo, se han jugado mucho por matarle. A ver, yo creo que quizá Malrank se tendría que haber quedado, ¿no? Cuidado, que viene Jankos al carril inferior. Cuidado, que viene Jankos al carril inferior. Cuidado, que viene otra vez el jungla polaco. Trimby que sale, quiere proteger al tiradero riego. Jankos que sigue pegando a la comp. Tiene el lasso ofensivo, lo va a matar y también se va a morir Yumi en esta jugada. Oh, qué bien. Viene con todo Malrank, último golpe y se lo lleva. Malrank ahora puede estar en problemas. Tiene el rappel hacia arriba y se tiene que ir. Jankos que lo está esperando, pero no tiene daño. No, 3-2 en el marcador. Se pone Timeretics. Iba a decir por delante, pero el marcador está prácticamente igualado. Se murió la botlane. Cuidadito con Jankos, aunque aquí Reven también ha reaccionado Malrank a la jugada de botes. Cuidado, arriba, ¿eh? Vienen todos, parece que quieren tirar el heraldo y conseguir la primera torre. Sijenda tiene el destello disponible. También tiene el teleport dentro de poco. Evi que quiere buscarle. No es bueno el engage de Evi, no es bueno el engage del japonés. Quieren buscar en este caso el heraldo. Sijenda que hace mucho tiempo le está volviendo loco a Evi. Evi se puede morir incluso. Viene todo el mundo. Tira el parry también. Va a llegar Malrank. Esto se va a convertir en un 1x1. Han caído los top laners, pero Jankos no puede tirar el heraldo. Se tiene que ir el jungla polaco. 1x1 Reven. Sijenda ha hecho muchísimo tiempo y además cuenta con el teleport para volver a línea. Un poco de madre, ¿sabes? Si se lleva ahora un par de kills y empiezas a no bolear, puede dar algo de miedo. Pues aquí viene Graves. Cuidado, ¿no? De hecho, ya expecta, se da la vuelta y expecta que no gana. Dos contra dos. Se ha quedado muy tocado. En medio, ¿qué ha pasado? En medio, ¿qué está ocurriendo? Se ha muerto Larsen. En medio, ¿qué está ocurriendo? Se ha muerto Larsen. No sé cómo se ha muerto. Flash ulti de Azir, ¿no? Entiendo. Aprovechando que ya expecta está tocado, vamos a ver dónde lo coloca el jungla coreano. Un heraldo en medio sería increíble. Abres el mapa y habilitas completamente la presión de medio. De hecho, lo estamos buscando, Nami, por la zona también. Y cuidado con Malrank. Cuidado con Malrank. Malrank ahora se puede morir. Se va a dar la vuelta. Va directamente a por Yangos. Malrank tiene que tener mucho cuidado. Llega el ultimate también por parte de Yuumi. Malrank se quedará encerrado en Azir. Malrank se tiene que ir. Mucho cuidado, que Yangos no ha matado a nadie. Está llegando Kopp. ¿Cómo no lo podemos matar a Yangos? ¡Vamos! Vale. ¿Qué tiene shutdown, papá? ¿Qué tiene shutdown? Se lo ha llevado la Resenicom también pegando como quiere. Tenemos el heraldo en medio. Y torre de bot. Una jugada de Koi. Y torre de top también. Pero Evi está preparado. La torre de bot que va a caer. Se la va a llevar Exigenda. Pero Evi está preparado. No tenemos el teleport del top laner danés. El heraldo que no lo ha puesto Malrank en medio. ¿Por qué no? El partido que se queda a menos de mil de oro. Malrank no pone el heraldo. Entonces, claro, si eso se lo pega, se lo pega. Y tiene compañeros cerca. Está cerca. Lucian Nami. Le van a one-shotear a Fiora. Entonces, tiene que respetar mucho eso. Porque él no sabe, los que no ven, no saben dónde están. Como un suplex. Y ahora estamos camino, Reven, de algo muy importante. Delfín infinito de Sivir. Que ahí será, pues, su primer gran momento de la partida. Lleva mucho sin baquear Kopp. No sé cuánto le queda. Viene Yakspectra. Cuidado, que Yakspectra. Creo que se ha equivocado. Tiene que gastar y limpiar también. Viene Casante con todo. Kopp que se queda un golpe. No me lo puedo llegar a creer. Y que viene con Kopp. No me puedo creer que le vayan a salvar a Kopp. El que se va a morir finalmente es Yumi. Kopp que se va a vivo. Emi que está muy tocado. Viene Rubi también con el engage. Mucho cuidado, que pueden ir encima de Malran. Ha caído Yumi finalmente. El que casi se muere es de Aspectra. Ojo, Tiberetics no quiere jugar en el Nashor. Viene Emi con el engage. Salta Malran con todo. Puede estar en problemas en este caso. Es Larsen el que está en problemas. Es Larsen el que se puede morir. Viene con el daño de Sigenda. Pero nos tenemos que ir de la zona. Cuidado con Tiberetics. Que esta jugada va a ser muy buena. Sigenda no tiene daño para matar a nadie. Siguen diveando en este caso. Y se van a ir directamente al Nashor. Muy mala jugada. Reven 8-4 en el marcador. Va el Nashor. Tiberetics diría que lo van a terminar incluso. Porque no hay nada que podamos hacer. Aunque está con vivo. Esto ha sido muy problemático. Mira que no empezaba tan mal. Iba Jaxpectra muy agresivo. Le contestábamos. Y bueno, vamos a ver si con el teleport de Fiora podemos parar esto. No creo que lo podamos parar. Aunque Eretics está muy tocado. Viene Sigenda encima de Yuumi. Sigenda es un bicho. Sigenda es un bicho. Está Komp también por la zona. Cuidado. Kemi está muy tocado. Mucho cuidado. Kemi está muy tocado. Pero diría que no tenemos en edge para hacer absolutamente nada. Komp aparece también por la zona. Vamos a ver si podemos quedar algún Nashor. Jaxpectra. Mira el teleport también. Sigenda tiene el parry. Va directamente a por Jaxpectra. Shackup para Yuumi. Vale. Estamos cortando los bugs. Vamos a ver si podemos cortar alguno más. Diría que Janko se va a ir sin ningún tipo de problema o no. Porque lo estamos chaseando como auténticos locos. Vamos a ver si alguien le puede pillar. Le está pillando Larsen. Janko que se queda encerrado. Está Rubi también por la zona. Cuidado con Rubi que se puede meter en un lío. Rubi se tiene que ir con el dash. Hemos tirado la torre de medio. Bueno, pues Rubi también. Viene Emi con todo. Cuidado con Eretics. Esto puede ser malo. Que acaba de pasar. Madre de Dios y de mi vida. Que acaba de pasar con Casalte. Que es ese campeón. Que es esta mierda que estamos viendo. Puede matar a todo el mundo. Y es un tanque. Se puede morir Komp también. No hay nada que hacer contra Casalte. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué dejamos abierto esto, tío? ¿Se acaba la partida, puede ser, con el Nashor? Espero que no. Acabar no creo... Sí, sí, sí. Yo creo que acaban. Yo creo que acaban. Otra vez. Otra vez Casalte. No, es GG esto, eh. Tienen a Rubi. Tienen a... Bueno, sale Yumi. Sale Liz. No, yo creo que... Yo creo que no acaban. No hay ningún T3. Inhibido. O sea, ¿qué coño es Casante, tío? ¿Pero qué cojones es esto? Si estaba 1500 de oro por detrás. ¿Pero qué cojones es esto, tío? No tiene sentido, eh. ¿De qué cojones te sirve piquearte una Fiora entonces, tío? O sea, le ganas en el uno contra uno, pero es que... No se ve de nada. No se ve de nada. Te fuerza en una pelea cinco contra cinco. Lo que puede hacer Fiora en una teamfight es nada comparado con lo que está haciendo Casante. Que te ponga un poco el pecho. Se ha puesto Casante por delante de Fiora, eh. Surrealista esto, eh. O sea, estaba 1500 de oro por detrás, eh. Vaya bicho. Es que a mí se lo dejan siempre. Cuidado con el teleport, eh. Cuidado con el teleport, eh. Cuidado con el teleport ahora. Está por la zona. Ahí, esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Merza se queda muy tocado. Malra que se tiene que ir. Merza gasta la ultimate también. Com se da la vuelta. Cuidado con Com, que puede estar en el problema. ¡Oh! ¡Esta puede ser buena! Esta puede ser buena. Sigenda se ha colado. Sigenda se ha colado. ¡Se ha muerto a Zir! Esto es un shantown tremendo. Puede volver con ella la partida. Podemos chasear, diría, sin problemas. Cuidado con Evi. Tiene un shantown gigantesco. La popa es muy buena por parte de Merza. Sigue haciendo tiempo Casante, que es una barbaridad. Pero Sigenda también corre mucho. Vamos a ver. Ojo, no se den la vuelta, eh. Ojo, no se den la vuelta. Ojo, no se den la vuelta. Sigenda en problemas. Tiene que gastar otro Daz. ¡Hermano! Se puede morir también. ¡Qué es esta locura! Pero ¿qué es esta locura? Jankos se da la vuelta. Jankos flasea. Y Aspect ha tocado. Tiene que flasear. Y Aspecta un golpe. ¡Dale! ¡Este skill para Larsen importante ahora! Madre mía, Casante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Puede ser más o para Koi. ¿No? Salen en 15 con Yumi, eh. Fiora ya con tres hitos hace cositas. Cuidado, cuidado, cuidado. Mucho cuidado. Es que encima tiene también el baile de la muerte. Para ganar tenemos que hacer, Ibai, lo que hemos hecho aquí. Es cazar a uno. Kakún de Elise y borsear a uno rápido y a partir de ahí jugar. Pero en un 5 contra 5 estándar. Es muy difícil. Bueno, y tenemos que llegar al punto en el que Víctor pegue sustos. O sea, que haga dos habilidades y todo el mundo diga, ¡Hostia, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. Acaban de cazar a Komp, no me lo puedo creer. Acaban de cazar a Komp, no me lo puedo creer. Cuidado con Komp, tiene que flasear. Tiene muchísimo daño. Sigenda se tiene que ir hacia atrás. Esto va a ser el dragón para Team Eretic. Así no podemos pelear nunca. Alma, alma. Así no podemos pelear en la vida. Así te ganan siempre. Es que es muy complicado. Tú piensa que la anterior fight, si ya eran difíciles de matar. Esta partida está muy jodida. Esta partida está muy jodida. Sí. Y está jodida, yo creo que de verdad, un poco por el draft. Porque es que lo vamos a rushear y ya está. Que sea lo que Dios quiera. No queda más. Lo vamos a rushear. Esto es GG. Están pidiendo el teleport. Acabamos de pegar un throw de cojones. Esto es jugársela mucho. Nashor, lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos, vámonos. Corre. Vámonos. Puede acabar la partida aquí. Va a haber pelea. Va a haber pelea. Evi viene seguro. Evi viene seguro. Mal rank. Hostia puta. Evi se acaba de colar con la piña. No, no, no. ¡Está muerto! ¡No! ¡Mátalo! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Víctor! Es que es esa. Nashor con Evi muerto. Yo te digo una cosa. Qué por culo, tío. Es que te salta el Lucian con la E para adelante con la E de Nami. Es complicado. ¿Es el teleport? Cuidado. Ese teleport, cuidado. Se complica, ¿eh? Ese teleport, cuidado con ese teleport. Aunque a Evi le da igual todo. A Evi le da igual todo. No hay ulti de comp. No hay ulti de comp. Hay Nashor, como dice Skyn. Hay Nashor. No hay ulti de comp. Se lo están haciendo, eh. Larsen muy tocado. Larsen muy tocado. ¿Qué ha pasado aquí? Evi se mete contra todo el mundo. Evi aguanta una barbaridad. Llega el ulti de Yumi. Evi se puede morir incluso. ¡Lo mata! ¡Vamos! Evi ha muerto. Se acaba de morir el tanque. Ahora tenemos que correr. Mal rank en problemas. Flash. Víctor tiene mucho daño. Flash de Mal rank. ¡Sobre no! ¡Joder! No me lo puedo creer. Víctor tiene mucho daño. Se van a dar la vuelta. Víctor tiene muchísimo daño. Tiene que correr Tiberetics. Rubi pega mucho. ¡Pone morir Rubi! ¡Pone morir Azir! ¡Tiene que empezar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Mal rank está muerto, eh. Mal rank está muerto. Si se acercan... Si se acercan, vamos a muerta por ellos, ¿no? Si Genda, cuidado. Si Genda, cuidado. Estamos trancando en Laguna Anciano. Esto no pinta bien, eh. No. Esto no pinta bien. Si Genda tiene TP. Si Genda tiene TP. Queremos aguantar esto como sea. Si Genda tiene TP. No tienes might. No tienes might. No, no tenemos almide. Cuidado. Si Genda tiene TP. Se lo lucean. Lo queremos acabar. Se lo lucean. Se lo han llevado ellos. Se lo han llevado ellos. ¿Qué hemos hecho? No entiendo esta jugada. Esto ha sido una liada. ¿Qué es esta mierda? No entiendo esta jugada. No entiendo esta jugada. ¿Por qué hemos hecho esto? Mira cuando ha puesto la leada de bot. Hay que aguantar esto como sea. Hay que aguantar esto como sea. Van a buscar el engage, eh. Madre de Dios y de mi vida. Hostia, puta. Yanko se está terminando. No hay manera de defender esto, eh. No hay manera de defender esto. Es GG. Es GG 100%. Ay, qué pena, tío. Madre de Dios y de mi vida. Madre de Dios y de mi vida. Se ha muerto comp. Ay, GG. Qué lástima, tío. Ay, qué lástima, tío. De verdad. La madre que me parió, tío. No entiendo lo del Dragon Anciano, tío. La madre que me parió, tío. Bueno, es GG. Es lo que hay. Dos, dos Koi y dos, dos Team Eretics. Es lo que hay, chavales. Poco más se puede decir. Es demasiada ventaja. Es demasiada ventaja. Alma de montaña, Dragon Anciano. ¡Oh! Ay, Dios santo de mi vida, tío. Dios santo de mi vida, tío. Es jodido, tío. Siempre es exactamente igual. Es parecido al partido de Superliga, tío. Muy parecido. Es parecidísimo, tío. Tío.